La que lo pidieron y se lo di, yo la dedico a mi esposa, a mi mujer, a mi novia, a mi chulería, a la que me pelea, a la que me bota, a todos. Nunca, nunca vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado, se podrá acabar el mundo y más lo nuestro seguirá. Un bombo ya atrasado, yo no quiero verte más la cara triste, que al mirar tu rostro frío me da pena, es tan cierto que tu amor me pertenece, que negarlo sería una condena. Como te atreves a decir, que en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos, en ellos creerás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Ya no quiero verte más la cara triste, que lindo ese negrito, ¿verdad? Que al mirar tu rostro frío me da pena, es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. Como te atreves a decir, que en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos, en ellos creerás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti. Amor por ti, no bailan, amor por ti. Amor por ti. Amor por ti. Amor por ti.